Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Las lluvias como no han sido constantes no han causado mayores daños en Jalapa, se puede decir que los daños es por la falta de lluvia en la agricultura, así lo dijo el licenciado Álvaro García, delegado de La Conreda. Respecto a las cosechas, realmente pérdidas, se ha trabajado mucho con el MAGA para ver cómo se le podría ayudar al campesino, ahora respecto ahora con la presencia de lluvia que se ha dado, tenemos entendido conversaciones con los campesinos como que han recuperado la segunda siembra que le llaman en varios sectores, esperamos que realmente esto pueda generar una estabilidad y tener los productos necesarios para su fomento y sus alimentos diarios.